El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue elegido oficialmente como candidato del Partido Demócrata para enfrentarse al presidente Donald Trump en las elecciones del próximo mes de noviembre. Tras una votación virtual, los delegados de cada estado nominaron a Joe Biden, quien agradeció los resultados e invitó a escuchar su discurso de aceptación mañana jueves. Mientras tanto, el presidente Donald Trump dijo que un cambio total a una votación por correo para los comicios de noviembre causaría tantos problemas que los funcionarios podrían tener que realizar la votación de nuevo, aparte de que en su opinión conduciría al fraude. Cabe destacar que el jefe del Ejecutivo no tiene autoridad para reprogramar una elección. Es algo que jamás ha sucedido en los más de 200 años de historia que se han celebrado elecciones incluso durante la Guerra Civil, la Gran Depresión y dos guerras mundiales. Siguiendo con el tema de las elecciones, el director general de Correos, Luis de Joy, anunció la suspensión de todos los planes de cambios que quería implementar en el servicio postal hasta después de los comicios de noviembre, una decisión que se conoce justo después de que 20 estados demócratas anunciaran planes para presentar demandas federales, argumentando que estos cambios pondrían en riesgo el proceso electoral. Y finalmente, la Comisión de Inteligencia del Senado determinó que Rusia orquestó una agresiva campaña para apoyar la candidatura de Donald Trump en las elecciones de 2016. El informe emitido cuenta con el apoyo de ambos partidos y revela que Rusia usó al que fuera operador político republicano Paul Manafort, al sitio web Wikileaks y otros como herramientas de influencia. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Nathalie Salas Guaitero, de La Voz de América.